Cuatro sujetos dispararon contra dos menores de edad, uno de ellos falleció y el otro se debate entre la vida y la muerte. Los adolescentes fueron sorprendidos cuando se encontraban conversando en un parque. Parecía una noche tranquila para esos jóvenes que se encontraban sentados en esta banca, hasta que de pronto... El reloj marcaba las 11 y 12 de la noche, cuando de pronto esos cuatro sujetos aparecen en escena y van en busca de su víctima. A sangre fría le disparan. Luego de cometer el crimen, huyen raudamente. Ellos han estado sentados tranquilos, donde han venido cuatro o cinco personas, cinco venezolanos, y al menor de edad que acaba de fallecer, con él se le han agarrado porque le han metido cinco disparos. Y el otro le han metido dos, donde el otro se va corriendo y se mete una quinta, y aparte creo que dos chicos más también. Han venido así, de sangre fría, han agarrado y le han metido las pistolas. Las imágenes de esta cámara de seguridad de una de las viviendas ubicada en el Girón, Italia, con Girón Manuel Cisneros en La Victoria, muestran al detalle este horrendo crimen. Ellos han tenido ya un problema anteriormente que los habían correteado con cuchillo a los dos y los habían amenazado unos venezolanos, y un chico que es cercano, que los conoce a ellos dos. Las razones del ataque son desconocidas. Lo que ha pasado es que ha habido un ajuste de cuentas en La Victoria, donde le han disparado a dos menores de edad. Uno acaba de fallecer y el otro está que se debata entre la vida y la muerte. Las víctimas de este ataque fueron llevadas al hospital 2 de mayo. Uno de los menores falleció, mientras que el otro menor se debata entre la vida y la muerte. En tanto, nos dirigimos a la comisaría de La Victoria para conocer más detalles sobre esta balacera, sin embargo señalaron desconocer el caso.